Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos, pero muchas más gracias en nombre del Consejo Provincial de Teatro Independiente por brindarnos este espacio al señor Intendente y a todo su gabinete, a la Sociedad Italiana que también nos recibe en este maravilloso teatro y a todos ustedes por ser parte, ¿no? Tenemos un miembro del jurado increíble para esta fiesta regional, personalidades de quehacer teatral y vamos a tener 12 obras, ya disfrutamos de una, Benilde, ahora seguiremos con Secreto Motivo, también una obra de Martulatense representando a Mar del Plata, así que muchísimas gracias a todos por estar. Formalmente, esta sería como una breve apertura de estas fiestas regionales del teatro, donde se están desarrollando en estos momentos ocho fiestas simultáneamente. Maipú, hoy con la presencia y el agradecimiento de Alejandro Casavalle, es el director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, quien está aquí en la sala y quien pide un fuerte aplauso por su presencia. Es un trabajo en conjunto que está haciendo el Consejo Provincial, que luego va a trabajar con el Instituto Nacional del Teatro, y bueno, y a los excelentísimos jurados, como Carlos Catalano, de la ciudad de Tandil, representando a Tandil, el rector de la Facultad de Arte, uno de los creadores del Instituto Nacional del Teatro, también pido un aplauso. Una docente de las letras críticas teatrales de Mar del Plata, como es Marta Villarino, una referente de la ciudad de Mar del Plata y de toda la región. Un director de musicales y también actor como es Rubén Vianni, que ha hecho un éxito fabuloso en este último tiempo, con un, no sé si se acuerdan, un titulito por amor a Sandro, que realmente la rompió, así que gracias Rubén también por estar. Y bueno, hay que agradecer, y como somos agradecidos, quiero agradecer especialmente a la Dirección de Cultura, y en el nombre de Ángel Farías, que nos estuvo acompañando en este tiempo también. A la secretaria Lorena Fermín, que también nos ayudó y colaboró muchísimo, así que gracias por todo. A el privano Javier Sartarone, también que se encuentra presente del Consejo de Liberantes. Y bueno, Marina Gómez, siendo la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, algo a tarea y también representando a la sociedad editorial. Un agradecimiento especial, por supuesto, al Intendente, gracias Intendente por estar y bueno, y por colaborar y por abrir a Maipú, a un escenario teatral de estas características. Así que yo invito primeramente a Marina, que nos den un breve saludito, por favor. Bueno, quiero darles las buenas noches a todos y la bienvenida, y realmente la alegría, Luciano, como hemos estado compartiendo todos los medios desde la semana pasada, porque realmente es una alegría que esta casa, esta cuna del arte, como dice el Teatro de la Sociedad Italiana, hoy se vea engalanada este año por primera vez en la historia de Maipú, por las fiestas regionales del Teatro Independiente. Como digo, de esto que es el teatro, la cuna de grandes civilizaciones y el culto, y bueno, quiero contarles un poquito, esta casa nace allá por 1882 y se mantiene al día de hoy en esta estructura con mucho esfuerzo. Y realmente que este lugar, hoy, este fin de semana, viva esta fiesta del teatro con estas magníficas obras que han sido seleccionadas para este regional, realmente para la Sociedad Italiana y para la Secretaría de Cultura es una fiesta, como el título del evento que estamos celebrando. Así que gracias, gracias al jurado de excelencia que tenemos acá, Rubén Vini, a Catalano, Villarino, que realmente también engalanan este festival, y a todos los presentes y a contagiar a más maipuenses quienes son maipuenses, a los videnses que nos visitan, para que todos vivamos esta fiesta del teatro y nos cultivemos interiormente y exteriormente y podamos producir un buen feedback en comunidad. Gracias, Alejandro Casavalle, por tu decisión de estar aquí en Maipú, por tener esta gentileza de llegar. Hay ocho festivales que se están brindando a la vez y vos estás en el Maipú. Así que, de corazón, muchas gracias por este detalle. Gracias a todos y a disfrutar. Matías Raspalini, Intendente, lo invitamos a dar inaugurada formalmente esta fiesta regional de teatro. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Para nosotros esto es una gran alegría. Hace un tiempo cuando Marina se acercó a mi despacho para ofrecer este ciclo, me pareció muy interesante traerlo para Maipú y que, bueno, todos los maipuenses puedan disfrutar de todas estas obras, que puedan ver distintos tipos de, ya sea de amaturgos, de todo un poco de mezclas de obras. Así que, bueno, la verdad que es una gran alegría. Agradecer a todos ustedes por tener tanta, bueno, preferencia por vivir por Maipú, al presidente de todo esto que está ahí sentado. Pensé que iban a hablar vos primero, me mandaron a mí. Bien, así que, bueno, agradecerles a todos, realmente agradecer a todo el público. Bueno, vamos a disfrutar estos tres días que van a ser tres días para todos los maipuenses donde vamos a tener uno de los mejores teatros de la provincia de Buenos Aires porque tenemos importante y, como dicen ellos, es independiente y muchas veces es una forma de poder cultivarnos todos en el aprendizaje de ver cómo se pueden ver distintas obras de distintos ámbulos. Así que, le doy la bienvenida, mucha suerte para todos, disfrutemos esto que tenemos la suerte de poder vivir nosotros los maipuenses y agradecerles a todos los artistas que van a estar estos tres días pasando por Maipú. Gracias. Circular responsablemente en la vía pública, respeta las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Bueno, muy buenas tardes. Buen provecho para todos. Yo creo que antes de arrancar con la cantada, con todo lo que tiene que ver, le brindemos otro aplauso más fuerte que el de hoy a los asadores, che, que han trabajado desde tempranito. Venimos como a las 7 de la mañana y ya estaba el fuego prendido. Así que el saludo grande y agradecido por la mano que nos han dado a todos. Así que muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo la vienen pasando? Le agradezco a toda la gente de Santo Domingo que nos ha recibido de la mejor manera. Contento de poder estar disfrutando de este día, que por suerte el señor nos acompañó y nos acompañó con ese solano que nos viene acompañando, por suerte, que nos entibia esos rayitos de soles, que bueno, después de una suspendida, que bueno, nos lamentábamos, pero bueno, lamentablemente contra el tiempo, no se puede. La idea es disfrutar de los cantores que nos vinieron a visitar. Sabemos que hay algunos invitados, otros que han venido con acordeón, gente de esta zona que en algún momento se ha tenido que marchar, pero ha venido a almorzar con nosotros y a disfrutar. Así que le pego el grito a los cantores que andan por ahí en la mesa, que se vengan para acá, así de a poquito nos vamos acomodando. Antes que nada quería invitar al señor Intendente Municipal, me parece que anda por ahí, para que salude a su gente. Y bueno, después entramos a disfrutar de los cantores. Juan Carlos Cupaiolo, que ya anda entre nosotros, el cantor de GES, el que nos ha venido a visitar con todas sus canciones, con todos sus temas, y bueno, la idea es vivir una linda terne. Buenas tardes, Matías Ropalini, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes Ángel, buenas tardes a toda la gente. La verdad que esta es una festa que se hizo el año pasado, y bueno, Ángel, en mi ausencia, porque estaba de vacaciones, estuvo mucho que ver Javier Lallastui, que estaba como Intendente Interino, y bueno, obviamente se pusieron a trabajar y realmente salió todo perfecto. Se pasó del lunes pasado a este domingo, así que nos tocó el día, la verdad espectacular. Ayer venía la tarde y veía una tormenta que digo, me parece que mañana no vamos a tener celebración. Pero bueno, como dice Ángel, Dios nos abrió el cielo y nos tocó un día espectacular. Y bueno, disfrutar, agradecer a todos, agradecer a toda la gente que estuvo colaborando con el asado, agradecer al delegado de Santo Domingo, que realmente Fabián ha hecho mucho por todo lo que está pasando hoy en el día, a las autoridades de la escuela, a la policía que nos está acompañando, y bueno, y a cada uno de ustedes que hace que esta fiesta se haga posible y celebrar que es tan importante para Santo Domingo. Les deseo una feliz tarde y a seguir disfrutando. Gracias. Bueno, tiene razón Matías, la gente de la delegación, Fabián, bueno, Clara, todos los muchachos, los municipales que han preparado tanto la cancha de Tejo como de Tava, que allá están jugando en el fondo, realmente han trabajado muchísimo para recibirlo a todos ustedes. Así que bueno, vaya el aplauso para los empleados municipales de acá de Santo Domingo también. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos, el camión no da abasto. A veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Se va a evitar todo el problema de los atmosféricos. Se hizo la falta ahora de esto, ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.